Yo tengo 84 años, 84 años, y aún creo que este puto mundo se puede mejorar. Los brazos de las calles, no es toda familia, por ello sangre por sangre. ¡Viva la ciudad! ¡Sigue en casa! ¡Yo creo en mí! ¡Yo creo en ti! ¡Qué buenos hermanos que se llevó el fascismo! ¡Y los que la depresión les hizo volar a otro sitio! ¡Qué buenos mundos que hemos construido! ¡Un mundo libre de su dinero podrido! ¡Viva la ciudad! ¡Sigue en casa! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti! ¡Creo en nosotros! ¡Tu identidad! ¡Nace desde nuestro Dios! ¡Yo creo en ti! ¡Yo creo en ti!